Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Francisco Javier Bustos y en este vídeo te voy a hablar de sistemas, métodos, negocios que me han permitido a mí vivir de los negocios por internet durante los últimos 8, 9 años. Ya vamos casi para la década viviendo al 100% de mis negocios por internet. La idea con este vídeo es poderte aclarar dudas, inquietudes y hablarte exactamente de lo que a un colombiano, en mi caso, me está funcionando. Si tú eres colombiano, peruano, mexicano, estás en Latinoamérica, eso te puede servir. Yo lo he podido hacer funcionar y estoy seguro que a ti también te puede hacer funcionar. Voy a explicar eso paso a paso. No te voy a hablar acá de inmediato del negocio más complicado y complejo, sino te voy a explicar qué es lo que deberías de hacer si estás empezando y también hay que entender algo. También tienes que tú auto evaluarte y analizar en qué nivel de información estás, nivel técnico, de cómo te desenvuelves a través del internet, porque hay que entender eso. No solamente andar en internet, no solamente es encender un computador, abrir un navegador y ya, no. También hay que ser sinceros. También requiere de cierta habilidad de tu parte. Cómo te manejas en internet, cómo eres para ser autodidacta, es decir, estudiar un curso, ver diferentes cosas, resolver problemas. Todo eso tiene muchísimo que ver y también tu actitud, tu mentalidad y todas tus creencias. Es muchas cosas. Bien, así que si eres colombiano, eres mexicano, peruano y estás buscando un método probado, sistemas que funcionen, presta la atención a los míos porque a mí me han funcionado durante los últimos ocho, nueve años. Llevamos para una década. Así que son cosas probadas, 100% funcionales. Adicionalmente, te voy a hablar de lo actual. No te voy a hablar de lo que yo hacía hace ocho, siete años. No te voy a hablar de lo que funciona hoy en 2023 y para 2024 para que no pierdas tu tiempo y te enfoques en lo que realmente funciona. Bien, estás atento. Entonces empecemos con esta información. Empecemos con lo que, digamos, tú deberías de hacer si estás en cero. No tienes ni idea de negocios por internet, no tienes mucho conocimiento. Estás empezando a decir, digamos, nivel uno. ¿Qué es lo que tienes que hacer en nivel uno? Lo que tienes que hacer, si estás en cero, es aprender lo más que puedas. Dedicar la mayor parte de tus horas al tema de aprender. Es decir, como una esponja. Cursos, videos gratuitos en YouTube, leer libros, escuchar webinars. Lo más que puedas. Estar todo el tiempo inmerso en el tema de negocios por internet. De los que quieras. Este canal está a tu disposición, pero también busca otros canales, TikTok, lo que sea que quieras ver. Pero es así. Tienes que tener en cuenta que para tú empezar a desarrollar un negocio, tienes que aprender. Si no estás dispuesto, dispuesta a aprender, te da pereza, te da flojera, locha, no tienes esas ganas de, ay, es que yo con media hora, mira, va a ser complicado. No te estoy hablando del supuesto, será que no. Te estoy hablando de experiencia, ya vamos para una década, entonces ya sé cómo funciona. Si tú vienes con esa, el tema de que voy a ver cuándo miro esto, no, eso hay que ponerle fecha. Ahorita en Colombia, hoy es 18, 19 de agosto, hay un festivo. Para mí estos festivos, puente, que llaman otro lado, es decir, sábado, domingo, lunes, disponibilidad total para hacer eso. Para mí estos festivos, en lugar de yo irme, digamos, de vacaciones, viajes, o disfrutar todo el fin de semana de entretenimiento, ¿no? Para mí era fundamental solamente dedicarle a mis cursos, a mis temas de emprendimiento. Entonces, tienes que tener en cuenta eso, ¿bien? ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? Si estás dispuesto, te va a ir muy bien. Si eres de las personas que dices, sí, Francisco, en este momento estoy viendo un curso, mañana tengo planeado ver un webinar, pasado mañana tengo planeado ir adelantando mis sitios, voy a empezar a ver mis cursos. Entonces, mira, no necesito ser un mago, un ingenio, a ti te va a ir súper bien en negocios por internet y vas a ganar mucho dinero. Pero, ¿sabes qué? Si no eres de las personas que tienen la actitud de dedicar hoy sábado, domingo, lunes, aprovechar que tienes ese tiempo y ves en este fin de semana, ves media hora, te va a ir mal. No es complejo. O se va a demorar mucho en que tengas un negocio exitoso. Te estoy hablando desde mi experiencia y honestamente no vas a obtener los resultados que quieres si le estás dedicando muy poquito tiempo. Así que eso es lo primero. Es la actitud que tú tienes para desarrollar esto. Ahora, si estás buscando un programa para iniciar, me dice, Francisco, yo soy de esos que tú hablas. Yo quiero emprender, estoy viendo ya acá contenido de motivación, estoy viendo acá emprendimientos, tengo unos libros adelantándome, estoy viendo contenido, pero necesito una estrategia probada. Esto es lo que tienes que hacer si estás iniciando. Método 10X. Es lo que yo recomiendo para iniciar. Es un sistema de entrenamiento súper fácil, sencillo, fácil de entender, fácil de ejecutar. Entrego herramientas gratuitas, plugins gratuitos, entrego funnels, entrego la oferta, entrego todo mi soporte y entrego todo armado para que cualquier persona con la actitud, escúchenme bien, por favor. Cualquier persona con la actitud de emprender, de ganar dinero online, lo va a hacer, lo va a hacer funcionar. Bien, entonces, si estás iniciando y necesitas una idea rápida, esto funciona 2023, 2024 y diría, me atrevería a decir que a 2025 y más, porque se trata de promover una oferta de hosting. No vamos a vender algo que va a pasar de moda, no vamos a vender algo que tal vez no va a funcionar. Esto es un producto que se llama, se podría catalogar así, Evergreen. Es decir, que siempre está a la disposición, siempre va a estar como de moda, siempre va a estar en ese top 1 de las cosas que más se venden en Internet, porque todo mundo necesita un hosting. Escúchenme, todo mundo que quiera emprender en Internet requiere un hosting. Es lo esencial, es la herramienta más básica que toca comprar cuando iniciamos un negocio por Internet. Si inicias un negocio por Internet, necesitas hosting y dominio. Necesitas hacer una aplicación, necesitas un hosting y dominio. Bueno, un hosting, necesitas alojar información. Necesitas hacer una tienda online, necesitas un hosting. Todo va enfocado al hosting, todo es en hosting. Entonces, en el método 10X yo te explico cómo puedes ganar hasta 100 dólares por cada venta de un hosting. Bien, ¿quieres más información? ¿Quieres saber cómo empezar con esta estrategia? Acá en la descripción del video vamos a dejar esto en orden. Opción de negocio número 1, vamos a colocar así, nivel 1. Y vas a darle clic, vas a llegar a una página, te registras, colocas tu mejor correo y tu nombre. Video de 40 minutos donde yo explico todo el negocio. De hecho, explicamos un caso de éxito de cómo generamos más de 5,000 dólares con esa oferta. La idea de estos casos de estudio es mostrarte yo cómo hice 5,000 dólares o 10,000 dólares. En fin, hay diferentes casos de estudio. Hay casos de estudios de 2,000 dólares. La idea con esto es que tú veas cómo lo estamos haciendo para que tú lo repliques. Bien, no es que solamente por adquirir el curso o comprar el curso o tenerlo, ya vas a ganar 5,000 dólares. Quiero hacer ese aviso porque, lo que les comento, hay que tener la actitud y también tener sentido común de las cosas. Tú compras el curso, por supuesto, pero accedes a la información, desarrollas el programa y haces todo lo que te comentamos. Bien, entonces si estás en nivel 1, ese es el mejor programa que puedes hacer en este momento. Método 10x acá en la descripción. Bien, siguiente tema de cómo puedes ganar dinero usando el Internet si ya llevas un buen tiempo. Si tú te llevas un año en esto, ya has ganado algunos dólares, ya tienes cierta experiencia, hay un mes que te van bien, un mes que no te van tan bien, es momento, yo diría que es algo esencial desde un comienzo, es momento de empezar a crear bases de prospectos, bien, bases de contactos. ¿A qué me refiero con esto de los contactos? Tener correos electrónicos de tus prospectos, futuros clientes. Tener el WhatsApp, si es posible, el Telegram. Esencial para mí, lo que más me ha funcionado a mí es tener el correo electrónico y los WhatsApp. No me enfoco tanto en los seguidores de una plataforma como Instagram, no me enfoco tanto en los seguidores de una plataforma como Facebook, porque al final de cuentas Facebook, Instagram, TikTok e inclusive YouTube no nos pertenece. Nosotros usamos estas plataformas para mostrar nuestra información, mostrar nuestro contenido, pero en cualquier momento, como nos ha pasado a muchos, nos han baneado, nos han bloqueado. A mí me ha bloqueado mi cuenta, mi fanpage de Facebook y ahí perdí todo lo que tenía ahí. Entonces, con la experiencia, lo que nunca te pueden quitar, sí te lo pueden quitar, pero es imposible a menos de que lo pierdas, pero es muy complicado. Son los correos electrónicos de tus prospectos y los números telefónicos. O sea, a ti te pueden bloquear de Aweber, te pueden bloquear de Aweber, te pueden bloquear de Aweber, te pueden bloquear tu cuenta de el WhatsApp Business o el WhatsApp. Te pueden bloquear, banear, pero tú tienes la lista de contactos en tu celular o tienes un archivito ahí en Excel o en un Google Drive donde tienes tus correos electrónicos y tienes los números telefónicos de tus prospectos o clientes. Bien, eso es lo que a mí me ha permitido seguir cuando tengo ciertas dificultades. Entonces, en nivel 2, tienes que empezar a crear bases de contactos, tienes que empezar a crear una audiencia, una comunidad donde tú le puedes enviar información. Sí o sí, no tienes por qué verlo como algo complicado, pero sí o sí tienes que empezar a dejar páginas de captura, los opt-in, donde la gente va a agregar su teléfono celular o su WhatsApp, donde la gente va a dejar su nombre, donde la gente va a dejar su correo electrónico. Yo sé que el tema de crashing es muy bueno, el tema de vender directo sin tantas páginas y tanto funnel es bueno, pero si tú quieres durar 5, 10 años o más, hay que empezar a crear bases de contactos. ¿Y a qué me refiero con las bases de contactos? De que hay que crear funnels, hay que crear embudos. Es decir, ya no vamos a vender solamente ese servicio, digamos, ese producto, sino hay que crear unas páginas adicionales, una página donde la gente se registra y aparte hay que crear 10, 20 correos donde la gente va a poder estar recordándonos y vamos a estar en contacto con ellos. Francisco, es que esto implica trabajo, esto implica más inversión en plugins, hay que invertir más en un autorrespondedor. Aparte hay que saber redactar, hay que aprender de copyright. Eso está muy difícil. Sí, es que ese es nuestro negocio, ese es nuestro trabajo. Así como otras personas tienen que estar 8 horas, 5 horas, 6 horas desarrollando su trabajo en sus empresas, nosotros también tenemos que verlo así. Nosotros también tenemos que dedicar nuestro tiempo para aprender cosas. Es también como un trabajo. ¿Listo? Yo sé que te han vendido la idea de que el negocio por internet al comienzo es un tema de que tú trabajas media hora y vas a disfrutar todo el día. En este momento sí estoy viviendo eso. Pero al comienzo no es así. De hecho trabajamos más que cualquier otra persona. Y sí, tienes que hacer cosas y no tienes por qué verlo como algo malo de que es que está muy demorado el trabajo, tengo que hacer muchos e-mails, tengo que hacer campañas, tengo que hacer páginas de captura y me queda más fácil el crash. No, si tú buscas la facilidad, tarde que temprano, pum, para el piso. Tienes que empezar a crear funnels y con tu autorrespondedor. Bien, si estás buscando el método, la estrategia, constructor o tema, el CRM, te recomiendo opción 2 de negocio acá en la descripción de este video. Vamos a colocar acá opción de negocio nivel 2, donde tú vas a aprender a crear tu propio CRM o tu propio autorrespondedor, donde vas a capturar o correos electrónicos o números de WhatsApp. Listo, pero empieza ya, porque es que esa base de contactos es lo que te va a permitir a ti, luego en un futuro, volver a ponerte en contacto con ellos y promoverles nuevos servicios. Si tú no haces bases de contactos, si tú no haces una lista de correos, vas a estar siempre desde cero. Es decir, si tú nunca tomas el trabajo de hacerlo, en el año 2 tienes que volver a conseguir clientes nuevos. Año 3, clientes nuevos. Y llega un momento que te cansas, llega un momento que tu billetera no aguanta, llega un momento que ya también tu energía no aguanta o tu creatividad ya no es la misma o los mercados ya no creen lo mismo. Entonces tú tienes que siempre estar buscando formas para conseguir clientes y eso no es muy replicable en el tiempo. Por eso lo mejor es empezar a crecer tu base de contactos hoy mismo. No mires atrás, no mires en el tema de que yo hubiera empezado hace 3 años a recolectar correos o yo hubiera empezado hace 3 años a conseguir. Ya es demasiado. No mires atrás de eso. Yo hubiera hecho eso. Afortunadamente yo sí hice caso a mis mentores o autores o como se digan los Erigamio era la primera persona que yo escuché que te decía hagan correo, busquen la forma de capturar correos y yo hice caso. Yo simplemente en esa época era como mi mentor, se podría decir así, el guía y yo vea, si él lo hacía yo lo hago. No le ponía pero ni le ponía pereza. Yo sé que él lo hace, pues sí, me quemé pestaña configurando, no entendía bien, pero hasta que lo practiqué tanto hasta que ya por fin lo pude entender. Y hoy en día la mayoría de mis productos que yo saco a la venta, lanzamiento, tienen su página de captura. Deben de tener su página de captura. Hay otros que no tiene porque es otra estrategia. Pero mi primer funnel, el de inicio, que es en este caso método 10x, ese producto tiene que tener página de captura porque ahí voy a capturar los correos como el tuyo y el de otros clientes. Luego se van formando mil, dos mil, cinco mil, diez mil, veinte mil, treinta mil correos. Ya le estás viendo el potencial. Así que si no estás en este momento implementando un funnel, un sistema de captura de prospectos, empieza ya. Francisco, es que no tengo ganas, es opcional. No, es que es obligatorio. Así como ciertas profesiones tienen que hacer ciertas cosas, a nosotros nos toca hacer eso. Te lo estoy comentando desde la experiencia. Ya son más de ocho años. Y si yo no hubiera hecho eso de un comienzo, pues tal vez ahorita estaría así. Sin contactos, cero prospectos, no tendría que ir y tocar otra vez de cero. No es tan chévere la idea, ¿cierto? Así que te recomiendo que mires la opción número dos de cómo construir tu propio CRM, tu propio autoresponder y reducir gastos. Ahí vas a darte cuenta que no es a Weber, no es GetResponse, no es AptiCampaign, no es Mautif o Mautic, es otra cosa. Te vas a dar cuenta de que no tienes que contratar porque es otra cosa que me dicen. Es que, Francisco, pero es que me cobran 10 dólares o 15 dólares, 20 dólares al mes por mis suscriptores. Acá no, es diferente. Aunque 20 dólares es muy barato y no sería una excusa porque es tu negocio. Tienes que invertir. Así como mucha gente invierte en su iPhone, en su automóvil, en su outfit, su ropa, lo que sea. Yo prefiero invertir en el negocio. Ya es opcional, ya cada persona decide cómo invierto su dinero. ¿Listo? Pero es lo mismo. Quieres resultados, tienes que invertir. Pero en este caso, lo que van a ver es que no es esas populares compañías de autorespondeor, sino que es algo más económico. Y lo que me gusta es de que tu compañía de Weber, de respondo, se queda con los contactos, sino en este caso nosotros nos quedamos con los contactos, con el correo, con el número telefónico. Eso nos va a permitir que nosotros tenemos el control. Por más que te baneen, por más que a Weber, a mí me bloqueó a Weber y GetResponse. Y casi me bloqueó a ActiveCampaign. Y me bloqueó otra por ahí, Beer, no me acuerdo cómo se llama. ¿Y qué pasa cuando te bloquean a ti, tu doctor respondedor? Si tú tienes 10,000 correos, te bloquean y no te entregan nada. Así son. Te cierran y tú no puedes entrar a descargarlos. En esta estrategia que yo te voy a comentar, nosotros tenemos nuestros contactos dentro de nuestro WordPress y tenemos la posibilidad de tenerlos ahí siempre. No te pueden bloquear. Si te bloquean, te bloquean el SMPT, pero no pasa nada porque tú tienes tu base de datos en tu hosting. ¿Listo? Así que luego contratas otra, un Amazon CES, un Elastic Mail, el que sea. Eso es lo de menos. Pero tu base es tuya, intacta, no te la pueden quitar. La única manera para perderla es que se te dañe todo el archivo, se te dañe el WordPress. Pero nosotros también explicamos dentro de estos cursos cómo crear bases de datos que se envían automáticamente. Perdón, backups. Backups de todo tu sitio. Yo hago eso. Yo hago un backup diario de mi autorrespondedor. Hace el backup y envía todo eso a Google Drive. Si en el caso terrorífico a mí se me pierde todo mi WordPress, yo tengo toda mi base en Google Drive. Y en 10 minutos tengo otra vez mi sitio arriba. Eso lo explicamos también dentro de los programas. Opción 2, vayan, hagan su propio CRM, su propio autorrespondedor. ¿Cuándo? Ya. Tienen este fin de semana para aprovecharlo todo y poder construir su CRM, su autorrespondedor, donde ustedes pueden gestionar todos sus clientes. Aparte de que la herramienta tiene muchas más funcionalidades. También en ese programa, en ese curso, explicamos cómo ganar dinero con Hotmart, que yo sé que a muchos les gusta. A mí también me gusta Hotmart. Pero no se trata de ganar dinero en Hotmart. Se trata de ganar dinero con plataformas de afiliación. Cuando tú empiezas a ganar dinero en Hotmart, ganas en Hotmart, en ClickBank, en JVSoon, en Rehomes, en SiteGrab, lo que sea. Es que no se trata de ganar dinero en Hotmart. Se trata de ganar en Internet. Quiero que entiendan ese concepto. Algún día Hotmart puede vendérsela, pueden cambiar o simplemente nos aburrimos. Y va a salir otra. Si ya tú sabes la estrategia, la nueva que sale tú vas a triunfar ahí también. ¿Listo? Así que se trata de ganar dinero como afiliado. No ganar dinero en Hotmart, en ClickBank, JVSoon. Porque en realidad, les puedo decir, casi tú haces lo mismo. Tú vendes muy similar. Vendes igual. Cambia el nombre. Inventes en la nueva que sea y ahí vamos a vender igual. ¿Bien? Entiendan eso. Siguiente tema. Ah, ok. Se me pasó. Ahí también van a encontrar cómo ganar dinero con Adcombo. Otra plataforma. Las hablamos de CPA. Otro tipo de negocio. Es de afiliación. Pero no todo en Internet es vender programas de cursos, métodos. Sino también tú puedes vender cosas tangibles. Como moda, productos, suplementos, diferentes cosas. Hagan eso. Traten de ir un poco, viendo un poquito de todo lo que hay en Internet. No se queden solamente vendiendo una cosa. ¿Por qué? Porque los mercados se saturan. Los clientes ya, digamos, quieren otras cosas. Y aparte, el tema de que uno también se aburre de lo mismo. Uno no es una máquina. Uno no es un robot. Y uno, si todo el tiempo está haciendo lo mismo durante uno, dos, tres, cuatro años, cinco años, llega un momento que llega un tema de conformismo. Ya se cansa uno de hacer lo mismo. Entonces, cuando tú haces diferentes proyectos, vendes por acá un hosting, vende por acá un hosting, vende por acá un hosting, vende por acá un combo, tienes un e-commerce, aparte haces otros proyectos. Entonces, esto es más saludable para nuestro documental y nos permite tener variedad y tener otras cosas para pensar. Así que se los hablo de lo que a mí me ha pasado. Así que le recomiendo tener múltiples fuentes de ingreso que les permitan ciertos diferentes retos, diferentes cosas que hacer. Bien, siguiente nivel de negocio. Si ya has pasado por un proyecto donde ya ganas bien, luego uno también y vas ahí probando, ya con el método dos vas a tener una base de contactos de clientes y vas a estar vendiendo siempre. Pero luego tú vas a querer automatizar muchas más cosas, automatizar durante meses o años. Y acá es donde viene el nivel tres, con el programa que ya les voy a hablar. Se trata de que cuando ya tú domines el tema de autorrespondedor, cuando ya tú tengas un sistema automático que venda por ti durante los próximos 10 días. Es decir, página de captura, alguien se registra, contacto, su correo y la persona automáticamente va a recibir 10 correos para los próximos 10 días. Bien, y tal vez compre ese producto o no. Pero imagínate este escenario. Bueno, y vamos a ir más allá, eso ya lo he hablado, de no crear solamente 10 correos, sino 20, 30, 40, 50 o hasta 100 correos. Inclusive los estadounidenses. Yo conocía o conozco todavía a un estadounidense marquetero muy antiguo. Yo cuando entré, él ya estaba y ya era súper antiguo. Se llama Sean, pero olvido siempre el apellido. Y él tiene un sistema de email marketing que envía durante más o menos dos años. Es decir, tú te registras en la lista de él y durante dos años vas a estar recibiendo correos automáticos de él. Imagínate, tiene aproximadamente, yo le pongo más de 600 correos, 700 correos ya programados listos para una persona. Imagínate eso, tener un sistema robusto que durante dos años te venda por ti. Eso ya es algo que, digamos, te va a permitir ya el tema de libertad financiera. Te va a permitir, si tú quieres estarte quieto. Y es otro tema que quiero hablar para otro video. El tema de quedarse uno quieto, no hacer nada. Eso es falso. El tema de que uno quiere vivir solamente los ingresos pasivos y no hacer absolutamente nada. Eso es falso, en mi caso es para mí falso, porque tú siempre vas a querer estar haciendo algo, otro negocio, otras cosas. ¿Dedicas menos tiempo? Sí, pero no es como te lo pintan de que así en la playa y nunca será hacer absolutamente nada. Nosotros, los seres humanos, fuimos diseñados por nuestro Dios para ser personas de movimiento, seres que tenemos movilidad. No pretender quedarnos como una piedra todo el día quietos, eso es ilógico. Vamos a querer estar haciendo cosas y entre esas está crear otra cosa, crear otro proyecto, crear otro método. Y esto nos va a permitir estar más, con más tiempo, pero es ilógico que la libertad financiera es hacer nada. Es una falsa creencia o los que dicen eso. Bien, ¿qué vamos a hacer? Cuando tú hayas pasado por el tema de ganar dinero por internet, ya estás viviendo en internet, o tienes un ingreso que te ayuda, ya tienes un sistema de autorrespondedor, ya tienes unos contactos, el siguiente paso que te propongo que hagas es crear un sistema de email marketing robusto, donde constantemente tus clientes estén recibiendo tus correos. ¿Listo? Hay gente que te va a decir gracias, hay gente que te va a insultar. Eso es normal. ¿Listo? Hay gente que se suscribe y luego no sabe ni por qué reciben los correos. Bien, eso es normal. Los borras. ¿Listo? Pero cuando la gente te escriba a ti, a tus correos y te digan, y te digan, oye, gracias por esta información, o que te digan, ya estoy cansado de tus correos, hijo de ta, 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 ta. Entonces, lo borras. ¿Qué hay que entender eso? De que la gente te está pensando. Ya sea buenos o malos comentarios, la gente está viendo tu información. Yo constantemente, y ustedes saben, las personas que están registradas a mis listas, enviamos correos cada semana, a veces enviamos muy seguidos en cada semana, a veces nos dejamos descansar unas tres semanas, porque también es cansón de que la gente esté recibiendo, pero les puedo garantizar que durante los últimos ocho, nueve años yo te he enviado un correo, aunque sea una vez por semana, o cada dos semanas, pero siempre recibes mis correos. Bien. Que qué pereza, que qué cansón, durante los últimos ocho años he recibido mis correos. Que qué pereza, que qué cansón esto de hacer tantos correos. Es nuestro trabajo. Así como el vendedor tiene que estar todo el tiempo vendiendo y haciendo diferentes ofertas, el arquitecto construyendo, los doctores atendiendo a sus pacientes durante años, nosotros también tenemos que entender que nosotros tenemos que estar haciendo estas cosas, creando páginas, funnels, creando correos, ofertas, creando contenidos, creando ofertas, escuchando a nuestros clientes. Es nuestra actividad. Ese cuento de que acuéstate a dormir y ganas dinero, sí, yo constantemente lo hago, pero no se trata de eso, no es nuestro objetivo final. Bien. Entonces, lo que tienes que hacer ya, después de tener ya esto resuelto, es empezar a crear entre 50 a 100 correos. ¿Listo? Este es mi reto para ti. Vas a empezar a crear 100 correos. ¡Uh, Francisco! ¿Qué trabajo? No, si tú conoces la inteligencia artificial, te va a reducir los tiempos. ¿Te demoras 3 meses, 2 meses? Sí. Pero haz 10, 100 correos. Haz 100 correos. Bien. Que la persona va a estar recibiendo durante los próximos 3 meses, 4 meses, los puedes distribuir en 4 meses. Alguien se registra tu lista y esa persona va a recibir correos de tu parte durante los 4 meses. Puedes hacer variaciones. Es decir, 4 correos, perdón, 4 meses de correos, que la persona reciba un producto, que vendas un producto de Hotmart, luego que vendas un producto de Adcombo, luego que puedas vender un producto de una herramienta de YHVSOO. En fin. O puedes estar dando simplemente contenido gratuito, pero constantemente tienes que estar en contacto con tu audiencia. ¿Listo? Y eso es lo que te va a permitir a ti vivir al 100% de los negocios por Internet. Es decir, que una persona esté constantemente recibiendo correos y otra, y otra, y otra, 100, 200, 500 personas están recibiendo todos los días estos correos o notificaciones. Ahí es cuando el negocio vende por ti en automático y te hace llegar esas cifras que me escriben. ¿Cómo hago para ganar 1.000? ¿Cómo hago para ganar 2.000? ¿Cómo hago para ganar 3.000? Así, así como les estoy comentando, creando sistemas automatizados robustos. Esto no se trata de crear una paginita o simplemente descargarla y ponerla ahí y esperar que alguien la vea. No funciona así. Si fuera así tan fácil, solamente dedicaríamos 10 horas o menos, pero no sé ni cuántas horas yo he dedicado a mi negocio en los últimos 9 años. No sé, nunca he hecho la cuenta, pero puedo decirte que no son pocas, son muchas horas. ¿Bien? Y eso es lo que te permite en esta instancia ya vivir de tu negocio por Internet. Y aparte, ya les voy a hablar de otra cosa. Ahora, si quieren saber de cómo ustedes pueden crear un sistema robusto, se los tengo armado. Yo sé que hay personas que no tienen tiempo y es otro tema que yo sé. Tienen sus empleos, tienen de pronto sus cosas que hacer, pero les gustaría tener un sistema así como es como un Internet robusto. Yo les voy a dar a ustedes 50 correos. No les voy a dar 100 ni 200. Les voy a dar los primeros 50 en un programa que se llama Fonel Extremo. ¿Listo? Este programa lo encuentran acá en la descripción, opción 3 de negocio, Fonel Extremo, donde ustedes van a encontrar un curso donde van a aprender a montar 50 correos para vender 5 productos diferentes de Hotmart. ¿Listo? Es decir, si tú ya montas ese sistema, hemos hecho pruebas de testeo y uno se puede estar demorando una hora montando ese sistema de 50 correos. ¿Por qué tan corto el tiempo? Porque es que yo te entrego ya todo listo. Los correos redactados, las páginas hechas, las ofertas listas. Por ahí hay una oferta que tenemos que actualizar. Si tú estás viendo este video y me dice, Francisco, hay que actualizar. Ahí es cuando tú tienes que ver tu actitud. Es que lo volvemos al comienzo como emprendedor. Que me comentaban, Francisco, hay que actualizar el programa, actualízalo. Mira, tú eres emprendedor, ¿no? Estás consciente de ello, ¿no? Estás metiéndote en un tema de construir. La respuesta es sí. Hay que buscar otro programa y crear otros 10 correos para este nuevo programa. No esperes como que alguien lo haga porque tienes que entender de que tú manejas el negocio. Eso es un guía. Yo soy un guía. Una persona que te habla acá con base en mi experiencia. Pero recuerda que tú eres el que está construyendo el negocio. Tú eres el dueño del aviso, ¿no? O me vas a dar la mitad de tus ganancias. No, así no funciona. Entonces, vamos a hacer una actualización a ese programa que creo que se retiró de Hotmart. Vamos a montar un nuevo producto con otros 10 correos. Que es lo mismo. Me demoró dos horas y tú te demoras todo un minuto en subirlo. Pero la recomendación es a que si algo cambia en internet, tú tienes que tener la actitud de decir, bueno, cambió, yo lo arreglo. Es que eso se trata. Tú eres el emprendedor, ¿no? Tú eres el que va a comisionar. Entonces, las personas que ya quieran ir con un paso más adelante fueron al extremo. Esto aplica para gente que ya tiene un negocio y que quiere como hacer otras cosas. Ahí está. O aplica también para personas que quieran como, que no tienen un negocio pero quieran ir más allá, pues pueden ir allá a ese nivel. ¿Listo? Pero la recomendación es, como les digo, cero conocimiento, opción uno. Conocimiento intermedio, opción dos. Y ya más avanzado fue en el extremo. Ahí están los tres. Y como último, como se dieron cuenta, yo trato de no todo contarlo, como de ingresa mi proyecto, yo te voy a garantizar, resulta. Nuestros programas están garantizados, por supuesto. Tienen siete días de garantía con Hotmer. Tú entras, si no te gusta, pides el reembolso. Listo, chao. No es para ti. ¿Listo? Y tampoco tú eres el cliente para mí. Perfecto. No todos somos, no todos vamos a combinar. Vamos a hacer química. ¿Listo? Es normal. Todo el mundo tiene ciertas diferentes personalidades. Entonces es normal. Cada persona que entra a los programas tiene la tranquilidad de su garantía, bonos y mi soporte. ¿Bien? Entonces pueden ingresar en estos momentos, ir revisando estos proyectos, pero no dejen esto pendiente porque es otra de las cosas que yo he identificado durante años que llevo acá con los estudiantes. ¿Por qué algunas personas tenemos resultados y me incluyo que otras personas simplemente no tienen resultados? Yo soy de las personas que tomo acción. No soy tan preguntón. No está mal preguntar, pregúnteme. Pero yo no soy de las personas que estoy preguntando ¿y cómo funciona? ¿y cómo lo hago? ¿y será que yo puedo ganar acá tanta plata acá? ¿y si yo hago esto? No soy de ese estilo y no los juzgo a las personas que lo sean así. Pero normalmente la persona que tiene esa actitud de preguntar y preguntar de más, de más, de más, de más se me demora escribiendo acá en WhatsApp. Yo tengo una persona que me lleva escribiendo cinco años hasta que le dije ya, toma una decisión o accedes a un programa o ¿sabes qué? No pierdas tu tiempo. Cinco años escribiéndome. ¿Y este programa de qué se trata? ¿Y este programa qué tal? Y nunca entraba. Y este programa yo le decía y yo me puse a revisar mi WhatsApp y yo me puse a baje y baje dos mil eso fue el año pasado dos mil veintidós dos mil veintiuno dos mil veinte dos mil diecinueve dos mil diecinueve pero ¿cuánto me llevas escribiendo y nunca tomas acción? ¿A qué estás jugando? ¿Cuál es tu estrategia de estar preguntando preguntando y no tomas acción? Y hay otras personas que después se convierten en mis socios o se convierten digamos en amigos más cercanos del tema que me dicen Francisco ya compré hace un mes tengo esta pregunta listo, gracias ya en los dos meses ya voy a generar mis primeros dos mil dólares y esa es la bendita diferencia que tú decides cómo comportarte como una persona que tiene totalmente control de su negocio eres echado así para adelante o eres la persona que tiene esas inseguridades de que será que funciona y están jugando este juego tú decides tú eres el responsable de tus ingresos tú eres la persona responsable de tu éxito pero lo que te puedo decir después de todo ese tiempo que hemos atendido miles de estudiantes los que les va bien son las personas que son decididas y acceden y que no lo ven como algo imposible no lo ven como algo ay es que 70 dólares 100 dólares en inversión no eso no y se quejan y tienen en su bolsillo un iphone 14 no lo estoy cuestionando en que invierten pero no me puedes decir que es mucha plata un curso de 37 dólares cuando estás manejando una estás manejando una camioneta o estás o estás manejando un celular un iphone 14 entonces no es que sea caro lo que pasa es que para ti es caro tu educación financiera o tu educación en marketing digital o en aprender a ganar dinero por internet por eso es que uno tiene resultados no te estoy juzgando simplemente te estoy diciendo de cómo se puede ganar dinero en el internet con base a la experiencia ya 9 años 10 años eso es lo que te estoy diciendo no estoy especulando no estoy diciendo cómo puedes hacerlo sino te estoy mostrando las herramientas los programas que te recomiendo según tu nivel de información de educación también de conocimiento de cuál cuál deberías entrar y también te estoy hablando de las cosas que tienes que modificar porque es que no solamente es adquirir el curso sino cómo tú lo vas a desarrollar cómo tú te comportas con un sistema bien vayan y ven los contenidos y ya como por último las personas también esto ya poco lo abro en una época si tuve muchos estudiantes de coaching pero las personas que quieran ir un poco más allá si ya tienen conocimientos si ya tienen ciertas estrategias si tienen métodos pero simplemente no funcionan y que ustedes están siendo conscientes de que están haciendo las cosas bien decir Francisco mira yo soy como tú dices yo soy de los que tomo acción yo he invertido en cursos en libros e ido a eventos soy muy disciplinado dedico muchas horas pero no me funciona esto ¿qué me pasa? ya es un caso especial si ya tú quieres participar en un coaching conmigo donde yo te pueda escuchar de digamos tu tema personal escríbeme a whatsapp y lo mismo el whatsapp está en la descripción ahí van a encontrar la información método negocio cuatro empresas y coaching whatsapp y me escriben y hablamos de tu casa de tu caso porque ya no es normal de que si tú tienes disciplina eres congruente con el tema inviertes y le haces y le haces y no consigues dinero en internet ya tenemos que identificar cuál es el digamos ese obstáculo que te está deteniendo ¿listo? y yo con muchísimo gusto te ayudo pero tienes que estar dispuesto o dispuesta a escuchar nunca va a ser ofensa pero si yo soy de los que trato de decirle mira tú la estás embarrando en esto tú la estás cometiendo acá no soy de los que ánimo todo va a salir bien confía no yo te voy a decir mira tienes que ponerte pilas con esto tienes que trabajar en esto y te digo la la verdad eso es lo que quieres ¿no? la verdad no un consuelo de que ay mira todo va a salir bien tienes que tienes que seguir confiando en lo que no tienes que cambiar si la persona que en este momento eres no está ganando dinero en internet es una locura por no decir estúpidas es una locura seguir haciendo las mismas cosas de la misma actitud porque no se necesita ser un genio para saber que en 2024 2025 vas a estar igual lo que tienes que hacer es cambiar fácil cambiar tu manera de ser cambiar tu negocio cambiar la metodología la manera con la que hablas con tus clientes tus sistemas y ya cuando cambias vas a tener diferentes resultados ¿bien? eso es sencillo yo sé que es complejo es difícil porque somos seres que nos acostumbramos a hacer nuestra genética está así para ser así pero no necesitas una ayuda necesitas un coaching un guía directo escríbeme y te digo cómo podemos ayudarte tenemos un digamos ya es un precio diferente dependiendo del caso de las personas pero te adelanto algo está entre 500, 800 hasta 1000 dólares los temas de coaching que es un contacto conmigo durante 1 2 inclusive he tenido de 3 meses pero durante ese tiempo vas a estar dispuesto a escucharme a hacer las cosas que te digo a cambiar a desaprender y hacer muchas más cosas que te voy a recomendar listo es una transformación total de tu vida metemosle sentido común a esto porque es algo que yo he visto muchísimo si tú llevas implementando una estrategia durante 1 o 2 años o más y no ganas plata en internet ¿por qué hacer la misma vaina? ¿por qué hacer la misma vaina? eso no tiene sentido lo que pasa es que uno no entiende eso es algo que cuesta a mí también me costaba al comienzo entenderlo pero gracias a los cursos coaches vaciadas decimos acá en Colombia vaciadas llamados de atención o como sea o que alguien te diga oye tienes que hacer esto y estar dispuesto a escuchar ¿listo? nunca va a ser con ofensa insulto pero si va a ser con una actitud de hacerte despertar esto así como me estás viendo acá normalmente lo hacemos en los coaches ahorita tuvimos la oportunidad de hablar con varios de ustedes y yo les decía mira tienes que cambiar esto es ilógico como lo estás llevando no tiene sentido alguno hay gente que me dice si tienes razón hay gente que no hizo caso hay gente que definitivamente siguió la misma actitud y es una vaina de la genética no es tu culpa es así fuiste diseñado así vienes así es tu creación tu ADN te hace creer así pero nosotros también tenemos una cosa de que podemos modificar cosas para ser mejores ¿listo? también tuvimos personas que venían con una actitud súper negativa de que no me funciona esto esto me va a dar la responsabilidad de otro y ahí se llevas una terapia de dos mil tres mil dólares porque ya tiene ya toca meternos en la parte no solamente explicarle un negocio sino la parte de creencia en sí mismo de que si lo puede lograr y eso ya es un punto muy muy largo donde normalmente hay que trabajar desde la parte profunda de la persona porque vemos yo no tengo muchas personas con muchos miedos temores a mostrarse hacer esto que yo estoy haciendo miedo al insulto miedo al hate todos nos van a hacer hate eso es inevitable no podemos controlar lo incontrolable también encontramos personas súper increíbles el 90% quiero aclarar el 90% de las personas con las que yo hablé las semanas pasadas excelentes todos tienen negocios todos están montados ya en sus sistemas y identifiqué que por más que tengan negocios hay bloqueos por eso les hablo de esta cuarta opción si yo hablé contigo en esas semanas y sigues bloqueado o bloqueada escríbeme a whatsapp porque ya necesitas es un coaching personalizado ya necesitas es un acompañamiento conmigo o con el que tú quieras con tu coach preferido y que la persona te esté viendo los contenidos que la persona te esté viendo las estrategias viendo los formatos yo soy de los que les digo o sea me mandan una página y me dicen Francisco ¿qué opinas? yo te digo está fea está mala está bonita está excelente no te voy a decir no mira está súper bien aunque esté mal te voy a decir no está súper bien déjala así vamos a ver qué pasa no así no funciona esto yo te digo mira está totalmente en un uno le pongo un uno tienes que modificar el título modificar el video modificar el botón modificar el color cambiar esos bonos modificar el diseño contrata un diseñador o ven yo te explico cómo usar Canva pero buscamos soluciones no solamente es crítica sino es una crítica constructiva y la gente lo hace y la cambia y empiezan a ver los resultados empiezan a empezar a ganar dinero empiezan a a generar ingresos bien entonces mis amigos ¿cómo ganar dinero por internet utilizando el internet? así como les dije entonces ahí les dejo esa información vamos a volver a crear contenidos en youtube de esta manera un poco no tanto vamos a hablar de estas cosas más más en profundidad porque ya son muchos años que yo he podido identificar estancamientos de muchas personas personas que han abandonado yo tengo muchos colegas amigos que empezamos y que ya están desaparecidos y tal vez si este mensaje le llega a alguno de ellos o este mensaje le llega a personas que tal vez están como eso de que mejor renuncio no renuncien esta vaina de ganar dinero por internet es de lo mejor tú ves a tu casa no tienes horarios no tienes el jefe y si tienes un jefe espero que sea un jefe mejor que tú porque a mí me pasa que tenía un jefe peor no hay horarios no hay jefes no hay responsabilidad de terceros y no siendo más mis amigos los dejo para que revisen los contenidos revisen los posibles negocios que pueden hacer ahí está también mi whatsapp para que me escriban y si me escribes a whatsapp ven con toda la actitud de conectarnos y aprender y de seguir adelante tu negocio yo te puedo ayudar a que tengas un mejor negocio en internet nos vemos en el siguiente video no olvides suscribirte darle like a este video dejarme acá un comentario y nos vemos en el siguiente video un comentario y nos vemos